Esto es puro sentimiento El hijo del rey Mi vida que piensas tu Si tomamos varias copas de vino Y que el destino sea nuestro testigo Que desnude todo el sentimiento Y te pueda amar Tenemos que confesarnos Decir lo que nos quema por dentro De lo que estoy sintiendo no me lamento Contigo pude curar las heridas Todo el sufrimiento Heridas que marcaron mucho dolor Heridas que un pasado es puro sin sol Heridas que sanaron con tu presencia Yo solo quiero que estés Me dolería tu esencia Si una boca provoca Dame un beso de tu boca Que quiero ser tu elegido Tu mirada me invade Me llena el alma Yo quiero ser más que tu amigo Y ahora bésame, 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 bésame Que lo estás machitando Que lo estás machitando Ay vida mía Te estoy deseando tanto Hoy me refugio en tus brazos Solo tú puedes curar el lamento que tiene mi alma Si yo fuera el mar Si yo fuera el mar Tú fueras la roca Haré a subir el mar Para besar tu boca Mami Dame Francisca Échame su bendición Lo que deseamos tú y yo, que las caricias sean más atrevidas Confieso que tus besos curan heridas Ya no recuerdo malos amores en mi corazón Heridas que marcaron mucho dolor Heridas un pasado oscuro sin sol Heridas que sanaron con tu presencia Yo solo quiero que estés, me dolería tu ausencia Si una boca provoca, dame un beso de tu boca Que quiero ser tu elegido Tu mirada me invade, me llena el alma Yo quiero ser más que tu amigo Si una boca provoca, dame un beso de tu boca Que quiero ser tu elegido Tu mirada me invade, me llena el alma Yo quiero ser más que tu amigo Y ahora bésame, bésame Cierra los ojos y entre mi corazón Cura la sedida que me están matando Ay vida mía, estoy deseando tanto Hoy me refugio en tus brazos Solo tú puedes curar el lamento Que quede en mi alma Ay, vida mía, oh, tú tienes todo lo que quiero yo Ay, vida mía, tú cambiaste la guía en mi corazón Ay, vida mía, tú tienes todo lo que quiero yo Te confieso que contigo arrope mis sentimientos Contigo lo tengo todo, ay, vida mía Tú tienes todo lo que quiero yo Y acepto que tú eres ese ángel que me leve el alma Y me ilustrisa todo, 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 vida mía Gracias por ver el video Gracias.